buen día gente como están el día de hoy me encuentro aquí en el centro de monterrey específicamente en la macro plaza de monterrey el día de hoy va a haber unos grupos una presentación de los grupos bueno vine a un evento que se está haciendo aquí por parte del festival de santa lucía y pues ya saben me presento si no me conocen soy bernardo becerra aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me siguen y pues nada vamos a empezar el vídeo bueno se estarán preguntando qué es lo que hago aquí en la macro plaza y pues bueno el día de hoy se va a llevar a cabo un evento que es de música pues de algunos artistas de aquí de bueno específicamente el gran silencio va a haber otros artistas pero pues yo vine porque me gusta el gran silencio admito que casi hace mucho que no lo escucho pero pues hoy voy a venir porque el evento es gratuito es por parte del festival de santa lucía que se lleva haciendo hace 15 años pero la verdad si soy honesto soy sincero los mejores festivales de santa lucía que se han hecho fueron los primeros más que nada no es porque en estas últimas ediciones o después de esas no hayan sido buenas más que nada porque no le han dado la difusión que se merece el festival entonces todos los días hay eventos es como por de octubre a noviembre son como dos meses no más no recuerdo muy bien y la verdad este les falta mucha difusión muchísima difusión en los eventos son muy buenos son gratuitos son para toda la gente hay de todo tipo de eventos culturales artísticos musicales de todo pero sí mi única queja para el festival va a ser que les falta promocionarlo un poquito más porque la verdad son muy buenos a la gente le podrían interesar si estuvieran más si le dieran más difusión porque no le han dado tanta difusión y posiblemente mucha gente se pierde de eventos que son muy buenos este pues si lo difundieron en redes sociales pero pues yo creo que para la gente que nada más sigue por ejemplo la silencio se dieron cuenta de lo que el evento que va a ver así que pues ahorita voy a estar aquí creo que llegué muy temprano y son como las cinco y media seis de la tarde y según esto empieza como hasta las ocho así que pues bueno puede tener el tiempo de recorrer y enseñarles un poquito de lo que va a haber y pues al ratito que empiezan las artes se lo voy a mostrar así que vamos a darle bueno ahorita estoy detrás de mí está el museo de historia este que está que sí y acá de este lado es el museo del noreste que como pueden ver pues hay mucho vendedor ambulante aquí hay pues ya saben snacks van venden pues comida callejera bueno más que nada casi son puros snacks no venden como que mucha comida a lo mucho son hot dogs y pues ahorita pues la gente siempre viene aquí a conocimiento de para divertirse para estar un rato en familia y de aquel lado hacia ya esa parte de acá hay food trucks a eso es una zona nueva que tiene poquito un año más o menos un año y medio que lo hicieron y la verdad que está padre porque pues en la noche puedes venir así con tu familia amigos lo que sea y pasar un buen rato y pues cenando echando el chal no sé el chisle y pues bueno ahorita voy a seguir recorriendo esto y a ver qué más me encuentro y les soy sincero ya tiene muchas ganas de ver el gran silencio porque la primera vez que los vi en vivo fue aquí exactamente yo estaba en la secundaria tendría unos 14 años la verdad fue no hubo mucha gente la verdad no lo recuerdo muy bien pero estuvo muy padre estuvo muy chido la verdad es de las primeras veces que fui a un toking y pues estuvo muy chido espero que ahora estuve este más bueno porque pues obviamente va a venir muchísimo más gente espero que si ahí venga mucha gente porque si va a estar bueno y espero que esté mejor que el día del grito porque el día del grito estuvo horrible bueno no estuvo horrible estuvo bien porque a mucha gente si les gustan esos grupos norteños gruperos pues ese tipo y a mí no en lo general pero pues bueno ahorita voy a estar haciendo tiempo esperando a que empiece y voy a enseñarles un recorrido de lo que más va a haber aquí en el festival de santa lucia en el concierto el gran silencio bueno pues aquí atrás está el escenario atrás así que pues obviamente todavía no va a haber nada ni nadie y pues para este lado de acá atrás están los pueblos no son futuros son restaurantes o son negocios así que déjenme les doy una vuelta para que vean qué es lo que hay y 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 bueno pues como pueden ver hay de todo hay guisados hay comidas hay postres hay bebidas hay este no venden cremas venden cosas así por lo que estoy viendo pues carteras pulseras de todo hay de todo tipo de cosas y pues la verdad yo creo que voy a hacer a priorita caminando para para disfrutar de algo de la comida que hay por aquí y entonces lo voy a mostrar porque la verdad que si se antoja de todo si se antoja de todo mientras empieza aquí el evento y pues bueno ahorita voy a estar dando la vuelta y voy a seguir esperando a que empiece el evento con aquí también cerquita de la explanada está este este pedacito este pasillo que está por acá que también venden así artesanías y comidas las lucharías otras cosas así que pues mientras todavía no empieza el evento les voy a mostrar que es por acá miren estando aquí donde en quien es planada pues hay gente de por parte del festival y me regalaron un bolando bueno un librito que es este que es el que habla sobre todos los eventos que va a haber desde las fechas miren empieza el 18 de septiembre y se acaba el 6 de noviembre así que pues hasta el 6 de noviembre va a haber eventos culturales artísticos y de todo pero siento que le falta muchísima difusión en redes sociales o en la tele porque antes lo pasaban hasta en la tele de hecho el evento este creo que lo van a pasar en la tele así que esta vez porque siempre que voy a un evento un concierto siempre quiero salir en el after movie o en algún vídeo o fotos del festival pero nunca salgo así que ahorita están como que empezando con el soundcheck del festival y pues bueno ahorita me estoy tomando refresquito porque pues ya diosé ya diosé así que voy a hacer hambre un poquito más para el ratito buscar voy a comer aquí porque se ve todo muy muy apetecible así que vamos a darle bueno esto es para nada que ven aquí es donde está en el área de los food trucks que por lo que veo ya se han quitado muchos sólo veo como todos nosotros nada más y pues están cerrados por lo que veo que mala onda yo creo que la mujer y mucha gente ya no está viniendo como al principio que se estaba muy lleno pero pues ahorita por mientras voy a seguir dando un recorrido por aquí y vamos a pasar por este arquito que está muy chido para tomarse fotos y esto se lo voy a mostrar miren bueno pues ahorita voy a ir caminando para la zona de las comidas y todo lo que hay porque ya voy a buscar así que comer así que vamos a ver qué vamos a encontrar y entonces lo voy a mostrar bueno llegamos aquí a un lugar que se llama el chancho pibil aquí atrás aquí les voy a estar dejando las redes sociales de para que lo sigan así que ahorita voy a probar venden tortas taquitos y tostadas de cochinita pibil se ve muy rico y ahorita lo voy a probar y ahorita se lo voy a mostrar para ver qué tal está bueno pues miren nos trajeron aquí en la mitad de una tortita la salsita la salsita y que le vamos a probar a ver qué tal está bueno pues ya terminé de cenar la verdad que estaba súper rica la verdad súper 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 rica aquí les voy a estar dejando las redes sociales para que lo sigan porque la verdad está súper rico se ponen mercados aquí en fundidor en otros lugares y pues bueno ahorita ya después de haber cenado vamos a bajar la escena bailando un ratito así que otra ya cuando piensas en nuevo león cuando piensas en nuevo león lo primero que piensas es en el regio decente educado trabajador elegante cuando piensas en música y sin duda los mejores exponentes del regio power que nos han llevado a todas las fronteras alemania ámsterdam parís en todos lados los conocen rockeros metaleros cumbieros un honor placer y privilegio para mí estar en estos primeros 30 años de en el regio un 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 4 y 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